Tuvimos la última semana 13 casos positivos, recordamos que la semana más importante de la tercera ola llegamos a tener más de 800 en una semana, o sea que la merma es realmente sustancial, así que bueno, en ese contexto venimos muy bien. Doctor, los casos positivos que se registran en este momento en la falda, ¿alguno es de gravedad? No, no, por lo menos hasta ahora hemos tenido todos casos leves, recordamos que en la tercera ola con los más de 3.000 casos por lo menos registrados con test positivo que tuvimos, tuvimos 3 pacientes internados, uno de los cuales bueno, hubo que derivar por neumonía bilateral, pero obviamente el número muy inferior a lo que fue en proporción, lo que fue la segunda ola. Doctor, ¿cree que seguimos frente a casos de Omicron, lo que se está viendo? Sí, sí, en principio Omicron, lo comentamos la vez pasada, evidentemente nosotros tuvimos una curva acorde a lo que fueron los países dentro de las variantes Omicron, que hay aparentemente 3 o más, pero bueno, por lo menos la referencia de que la variante que hemos tenido acá ha sido una sola, que es lo que ha logrado que así como subió la curva de casos positivos, descendió rápidamente y bueno, eso se ha seguido manteniendo e indefectiblemente ha sido así por una cuestión de ver la cantidad de pocos casos que hay, pero bueno, sí, lo que ha quedado de la última es Omicron. Doctor, ¿cuál es la perspectiva teniendo en cuenta que bueno, siempre hay que ver, como se dice el diario del lunes, mirar para Europa, mirar para Asia, sé que algunos lugares están con complicaciones severas, ¿qué se dice en Córdoba teniendo en cuenta esto, el cambio de temporada también? Mirá, obviamente que bueno, todo el mundo está un poco más tranquilo en relación a lo que ha sido el último mes, pero bueno, como te comentaba, justamente esta alerta de evaluación y de evaluar todo lo que pueda pasar a punto de partida del otoño, de la vuelta a clases, es un dato nuevo, es un año nuevo, estamos en principio parados distintos a lo que fue el año pasado, pero me parece que es la forma de trabajar, estar atento eventualmente a lo que pueda surgir, no solamente como COVID, que bueno, ojalá que lo que hablamos más de una vez, esto termine siendo este año ya una endemia y no una pandemia, pero bueno, es cierto también que el tema del barbijo, el tema de las burbujas con las clases, ha habido mucho menos patología de tipo respiratoria, por ejemplo, los chicos, lo que ha sido el ante año pasado, ni que hablar porque fue una falta de movimiento y no hubo clases, entonces hubo una limitación con eso, puede haber potencialmente una modificación en términos de los anticuerpos que tengan las personas, o por ejemplo, el caso de los chicos, y bueno, el hecho de volver a asistir a clase, a ver más movimiento, pueden ser variables de mayor grado de infección. Entonces, por eso es importante hacer un testeo pormenorizado, creo que está muy bien lo que hizo la provincia de poner alerta en toda la región de la provincia, en cada uno de los municipios, de las comunas y de los hospitales provinciales, para ir evaluando los casos que vayan a surgir de ahora en adelante con procesos de tipo respiratorio, no respiratorios banales, que igual se van a tener en cuenta y se van a cuantificar, sino sobre todo casos que puedan ser de tipo de cierta gravedad, que eso un poco van a dar el parámetro de cómo va a evolucionar este año y de hecho se va a hacer serología, o sea, estudios de sangre para confirmar qué tipo de patología respiratoria es, así que bueno, está alertado toda la gente del hospital, la gente de pediatría, iremos viendo, bueno, cómo vaya evolucionando, pero por lo menos importante porque vamos a ir viendo pormenorizadamente, mandando esos datos a la provincia, como para ver si hay que hacer algún tipo de modificación en cuanto a las estrategias de tipo epidemiológicas.